Ecuador, tierra de encantos exuberantes y culturas ancestrales, con una historia que se extiende no solo a través del tiempo, sino a lo largo de un imponente territorio. Privilegiado con una extensa gama de recursos, cuenta con un gran aliado comprometido con el transporte marítimo de su riqueza. Empresa pública flota petrolera ecuatoriana Flopec. Reconocido a nivel internacional como uno de los principales exportadores de petróleo en la región, Ecuador ha previsto aumentar el nivel de producción de su hidrocarburo y Flopec, consciente de la importancia de esa tarea, pone a su disposición toda la experiencia y el profesionalismo que la han llevado a ser la única empresa pública transportadora del petróleo en el país. Con una experiencia de 49 años en el sector, Flopec ha logrado posicionarse como un operador de calidad, seguro y confiable, lo cual a su vez le ha valido el reconocimiento de importantes empresas como Shell, Repsol y British Petroleum. En la actualidad, Flopec es la responsable de exportar el 99% de hidrocarburos ecuatorianos, DPP, Dirty Petroleum Products, Crude Oil and Diesel Oil. Y para ello, cuenta con una flota de seis buques propios, varias lanchas remolcadoras y un promedio de 60 buques fleteados a través de distintas modalidades de contratación y asociación, lo que la ha llevado a convertirse en la flota más importante del Pacífico Oriental y a recibir carta blanca por parte de la autoridad de Estados Unidos en el transporte naviero de hidrocarburos. Consciente de su posición y de la necesidad de responder a las exigencias de un mercado cada vez más competitivo, cuenta con un emblemático edificio ubicado en la ciudad de Esmeraldas, haciendo así más efectiva sus operaciones y su presencia en la costa del Pacífico. Este nuevo edificio ofrece todas las facilidades tecnológicas de conectividad que debe ofrecer una empresa moderna como Flopec. El petróleo ecuatoriano es extraído principalmente de la planicia oriental y desde los pozos viaja unos 500 kilómetros a través de dos oleoductos, los cuales atraviesan la imponente cordillera de los Andes hasta llegar al puerto de Balao, ubicado en la zona norte de la costa ecuatoriana, a unos 900 kilómetros al sur del canal de Panamá. Una vez allí, el petróleo es embarcado a través de mangueras submarinas, las cuales están conectadas a tres importantes terminales llamadas OCP, SOTE y TME. Los barcos operados por Flopec se encuentran anclados a una distancia de entre 5 a 8 kilómetros de la costa, sujetos a inmensas monoboyas que aseguran su estabilidad mientras son cargados con el petróleo. Según la capacidad y especialidad de cada barco, se pueden cargar entre 360 mil y 2 millones de barriles de petróleo. Para Flopec, llegar a ser uno de los líderes del transporte marítimo de petróleo ha significado una permanente mejora, no solo en la eficiencia de la prestación de sus servicios, sino en la responsabilidad social y el cuidado del medio ambiente. Tanto que ha sido pionera en la consecución de la Certificación Internacional de Protección Marítima, e implementado políticas de buenas prácticas como las previstas en su sistema de gestión antisoborno, ISO 37001. Teniendo en cuenta que el puerto desde donde se transporta el petróleo hacia el mundo se encuentra ubicado en la provincia de Esmeraldas, Flopec ha contribuido con su crecimiento mediante el apoyo a los emprendimientos de su comunidad, el respaldo a la planificación urbana, como la remodelación del Malecón de las Palmas, y el ofrecimiento de variadas alternativas de entretenimiento y difusión cultural. Del mismo modo, desde la responsabilidad social empresarial, ejecuta anualmente distintos proyectos y campañas emblemáticas, como las de salud odontológica y de educación ambiental, dirigidas principalmente a niños y familias de pescadores de sus comunidades, para promover y concienciar en la conservación de mares y océanos. Adicionalmente, cuenta con un convenio para acceder a la biblioteca virtual más grande del mundo, que facilita el acceso gratuito a estudiantes y ciudadanía en general, contribuyendo con el mejoramiento de la calidad de vida de los esmeraldeños. Los objetivos alcanzados y el reconocimiento internacional son el resultado del esfuerzo, el profesionalismo y la eficiencia en el transporte marítimo del petróleo ecuatoriano. Un servicio fundado en valores como el compromiso, la responsabilidad y la integridad, los cuales son base para el cumplimiento de los nuevos retos y metas, visionando un futuro más prometedor para la flota petrolera ecuatoriana y el Ecuador. FLOPEC. Transportamos por ti, Ecuador. FLOPEC. Transportamos por ti, Ecuador.